¿Cómo les va chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Buenos días. ¿Cómo han pasado? Hola, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su fin de semana? A ver, que se nos cargue esto. Para poder empezar. No, no se está calcando. Así, ya se calcó. Muy bien. Metodología de la investigación. Aquí tenemos. Bien. No asistencia. Hoy tenemos objetivos e hipótesis. ¿Y dónde publicar? Pongámoslo aquí. Sí. ¿Dónde publicamos? Listo. Ya están poniendo presentes. Muy bien, chicos. A ver. Para cerrar el ciclo de la metodología de la investigación, recordarán ustedes, déjenme ponerles por aquí el ciclo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este no es. No, este de aquí debe ser. Ya. ¿Dónde está el ciclo de la investigación? ¿Dónde está el ciclo de la investigación? Como ustedes ven, estamos superando esta primera flechita de aquí, que es el problema de la investigación. Entramos a lo que es pregunta de estudio y tenemos que definir lo que son objetivos de hipótesis. ¿De acuerdo? Esto es algo que también lo vas a hacer tú en tu trabajo de titulación, cuando lo presentes al trabajo de titulación. Con el problema de investigación, más o menos, y el conocimiento actual, que es lo que están haciendo ustedes ahora, pues, más o menos, haces lo que es alcance y justificación de tu trabajo de titulación. Con eso ya más se lo tienen bastante cubierto. ¿Sí? Entonces, si tú eres observador, estamos en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Estamos realizando este ciclo de aquí. Conocimiento actual, es decir, estás levantando la información bibliográfica, estás leyendo, buscando autores, contrastando lo que vas leyendo, vas sacando un resumen de lo que vas leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hoy vamos a ver la teoría de lo que es esto de aquí, objetivos de hipótesis. ¿Sí? Y haremos exactamente igual que la semana pasada. Es decir, hablamos de objetivos de hipótesis, se les brinda la teoría de cómo escribir los objetivos de las hipótesis, se les comparte los documentos, y, pues, el miércoles vemos qué tal les ha ido con el levantamiento de los objetivos de las hipótesis. Pero, si ustedes son observadores y siguen las flechitas, para cerrar todo el círculo tenemos que llegar a algo llamado difusión. La difusión de la investigación. Una investigación que no se difunde, pues, no existe. Queda guardada en tu computadora, en tus archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y tú dirás, bueno, porfa, pero si estamos recién entrando al punto número dos, ¿por qué nos vamos a, o sea, qué va a pasar si ya queremos dar el salto acá de una vez? Entonces, el asunto es que difundir las investigaciones, pues, no es una cosa rápida, no es una cosa sencilla. Mira, esto requiere de un procedimiento previo que vale la pena que todo investigador, como lo que están haciendo ustedes, y ya lo vayan realizando de manera paralela, llamémosle así, a la, a esto del conocimiento actual, la pregunta de estudio, el diseño y métodos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es difundir, le voy a poner aquí la DF. Otra cosa es divulgar, le voy a poner aquí la DV. Y otra cosa es presentar, PR. ¿De acuerdo? Difusión, divulgación y presentación. ¿Sí? Lo que usted hace en su trabajo de titulación cae dentro de lo que se conoce como presentación. Usted, pues, trabaja con su tutor del trabajo de titulación, llegan hasta un punto, revisan, están conformes con lo que ustedes han planteado, y lo envían a dos lectores en la facultad. Y los dos lectores lo que hacen es, pues, también revisar su trabajo, emitir comentarios, y se va haciendo la de tu alimentación. Y el día del grado, usted se presenta y defiende sus resultados, y de esa manera usted obtiene su título. ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hace la universidad? Toma su trabajo de titulación y lo coloca en el DSPACE, en el DSPACE de la Universidad Central, que seguro ustedes, el repositorio, el repositorio de todos los trabajos de titulación. ¿De acuerdo? Y ya queda ahí, se cierra ahí ese círculo que han hecho ustedes con el trabajo de titulación. Eso es presentación del trabajo. ¿De acuerdo? La comodidad científica también tiene algo llamado difusión. La difusión es llevar su investigación a una revista que puede estar o no indexada. ¿De acuerdo? Se busca, se pretende, se estima de que es una buena idea de que se han colocado esto en revistas indexadas. Además, una revista indexada no es más que la revista ha cumplido una serie de requisitos y, pues, forma parte de una base de datos. Eso es tener una revista indexada. Y esto le va dando prestigio a la revista, le va dando prestigio a los autores que publican en la revista. Es por eso que en lo que son mecanismos de difusión, en lo que son las revistas indexadas, se clasifica a las revistas por cuartiles. De todo el espectro de posibles lectores, se los divide en cuatro partes, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, que es 25, 25, 25, 25. Y, pues, te dice el impacto que tiene en la sociedad en tu investigación. Entonces, revistas Q1, por ejemplo, son revistas que tienen alto impacto. Es decir, es ahí donde publican los premios Nobeles, investigadores de mucho renombre, donde se publican, pues, invenciones relevantes para los distintos campos del conocimiento, etc. La más famosa de estas en nuestro campo es Nature. Deben haber escuchado seguro esta revista, ¿no? Nature. Nature tiene varias divisiones. Entonces, te da prestigio. Es decir, es una revista que mucha gente lee. Si quieres encontrarte en los últimos avances de ciencia, pues, acudes a revistas Q1, ¿de acuerdo? Y de ahí va bajando la importancia de la revista, la cantidad de lectores y, pues, las citas que toman otros autores para referenciar sus trabajos, ¿sí? Y hasta que llegas a una revista, a revistas Q4, pues, que, o sea, son revistas indexadas, pero que la difusión, es decir, no llega a muchas personas, los grandes autores, ¿no? Te publican en revistas Q4, por decirte algo, los conocimientos que se exhiben en este tipo de revistas, pues, no son tan relevantes como las de una Q1. Y aquí hay distintas métricas, que el índice H, el número de citas, etc., 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 ¿de acuerdo? ¿Dónde encuentras tú todas estas revistas que están indexadas, las famosas revistas indexadas, sí? Entonces, tú las encuentras, déjame pasarme a mi navegador, en algo conocido como la base de datos SJR, SJR Ranking, por ejemplo, SJR Shimago, ya. Aquí tienes el, ese Shimago Journal and Country Rack, ¿sí? Entonces, yo te digo, esto es una página web que lo que hace es, va midiendo, ¿no es cierto? Pues, el impacto que tiene cada una de las revistas. Entonces, fíjate, pongamos aquí como criterio de búsqueda nuestra formación, Chemical Engineering, Chemical Engineering, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, son 96 revistas, lo puedes tú ver aquí, 96 revistas que están indexadas, y pues, la más prestigiosa, que es la primera que aparece aquí, ¿no es cierto? Es Chemical Engineering Journal. Si tú le das un clic aquí, te lleva a las métricas de la revista. Mira. Te lleva aquí a lo que es Chemical Engineering Journal, el país que la publica es, pues, en Holanda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, qué títulos te publica? En hice el año de ingeniería química, en la parte industrial y de manufactura, y pues, química medioambiental, ¿de acuerdo? Mira, tiene un índice H de 223, que es bastante alto, bastante, bastante alto para hacerla, para hacer como es esto, pues, en nuestra línea de trabajo, ¿sí? Mira los años que la revista ha estado presente, ¿de acuerdo? Y, pues, ahora está desde el 92 de forma constante hasta acá, ¿sí? Y si sigues bajando, te da el scope, el scope es qué es lo que te publica la revista, ¿no? Entonces, fíjate, esta es centrada en tres aspectos de la ingeniería química, como son la ingeniería de redactores químicas, la ingeniería química medioambiental, y lo que es proceso y materiales de síntesis, ¿no? Aquí te pone todo, pues, o sea, ¿en qué está centrada? O sea, ¿de qué es lo que publica esta revista? ¿Los tópicos que publica? ¿Sí? Y, fíjate, llegamos acá al tema de los cuartiles, ¿ves? Entonces, en sus áreas, desde el año 99 hasta acá, ¿no es cierto? Si le ves que está todo marcado en verde, todo es una Q1. Entonces, los grandes autores de ingeniería química, o sea, los referentes de ingeniería química, pues, publican en esta revista. Entonces, fíjate, todas son Q1, todas son Q1, todos son Q1, todos son Q1, lo cual está bastante bueno, ¿no? Y aquí tú ves otros índices de la revista, de ver cómo va subiendo el índice SJR, que es el índice de esta página web, ¿verdad? Te está diciendo el número total de citas versus los self-citas, o sea, los autores que se citan a sí mismos. Mira, es interesante cómo va subiendo el número de citas, y los self-citas, pues, se mantienen casi constantes. Entonces, tienes aquí cuántas citas más o menos por documento recibe esta revista, son 12 citas, que está bastante bueno para el año 2020, está muy bien. Sí, colaboración internacional, fíjate los artículos que se publican ya para el año 2020, 2019, son cerca de un 25, o sea, uno de cada cuatro artículos son de colaboración internacional. Sí, mira, cuántos documentos son citados, lo que está en verde, cuántos documentos no son citados de esta parte de acá, que está en rojo, ¿no? Y pues, el índice JR es un Q1, 2.53, lo cual está bastante bueno, ¿de acuerdo? Estas son las métricas de la revista. Entonces, es una cosa súper plena, es decir, mira, este vendría a ser el Nature de las revistas de nuestra área de ingeniería química, ¿no? Y así tú puedes ir buscando por cada una de las áreas de conocimiento que consideres. Veamos si le encontramos a Nature, para que vean una diferencia, ¿no? Mira, aquí está Nature, es revista que se publica en Gran Bretaña, que es la sede principal, ¿sí? Mira, el índice H es 1.226, por eso te digo, o sea, en este tipo de revistas se publican gente top del top. Va desde 1.869, ¿sí? Y fíjate las métricas de acá abajo, siempre es en términos multidisciplinarios, es un Q1, o sea, lo que publicas en Nature es guau, genial, ¿sí? Y mira los índices, ¿no? Mira los índices. De 10.000 documentos, más o menos 5.000, son, ¿qué? Un promedio de 2.300, así, documentos, no se citan. Pero bueno, aquí los tienes, ¿no? Estos son los índices de la revista. Entonces, es importante que tú, ya desde el día, y esto lo vamos a revisar la próxima semana, ¿de acuerdo? Vayas pensando en dónde vas a, primero, la idea es difundir, o sea, tienes que coger tu tema de investigación y clasificar y decir, a ver, en qué podría caber, ¿no es cierto? En qué gran tema podría caber, y cómo es esto, la parte biológica, química, medioambiental, para decirte alguna cosa, ¿no es cierto? O ingeniería química del medioambiente, yo no sé. Y te hagas una lista de las revistas, ¿no es cierto?, siguiendo el SJR, en el cual a ti te gustaría publicar. Más o menos les voy a pedir unas 10 revistas, chicos, del SJR, ¿de acuerdo? Unas 10 revistas del SJR, en el cual tú digas, a ver, me interesa publicar. Escoge revistas del Q1, escoge revistas Q2, escoge revistas Q3 y escoge revistas Q4. ¿De acuerdo? Mira, volvamos, ¿no es cierto? Digamos que a ti te interesa la parte de medioambiente, ¿no? Environmental. ¿Sí? La mejor revista que te publica, mira, la Eurasia de Biosciencias, Foundation, vamos a ver aquí. Mira, por aquí está, mira, el Híndex es 11. ¿No está malo? Pues bueno, es una revista, vamos a ver en qué Q se encuentra. Si tú lo ves, es una revista que está en Q4, es una revista que está indexada, se hacen publicaciones ahí, pero, pues, su difusión no es tan amplia. El alcance que tiene no es tan amplio. Y fíjate, las otras métricas, a mí la que me gusta mucho es esta, ¿no? Documentos que se citan y documentos que no se citan. Y como tú caes en cuenta, mira, en el año 2020, 125 documentos fueron citados y son 288 documentos que no han sido citados, ¿de acuerdo? Por eso es un Q4, ¿vale? Entonces, entras al SJR y te buscas, ¿no es cierto? Pues, en unas 10 revistas de las cuales tú crees que tu tema podría caber, ¿no es cierto? Podría caer, podría caer dentro de esto, ¿de acuerdo? Esto es el ranking internacional. Es decir, es aquí donde compites con Raimundo y Medio Mundo, ¿vale? Entonces, unas 10 revistas de esta para que tengas una idea, ¿sí? Cuando encuentres cada una de las revistas, por ejemplo, te interesa este de aquí, ¿no es cierto? Este de Biosciencias, este Journal de Biosciencias, ¿no? Siempre en este índice SJR vas a llegar a algo que te dice Homepage, es decir, te va a llevar a la página principal de la revista y te pone aquí el cómo publicar en este Journal. Bueno, visita los dos links, por favor, pero es importante el how to, how to, oh, mira, este ni funciona siquiera. ¿Cómo publicar en esta revista, no? Vamos a verle, regresemos. ¿Dónde estás? ¿Qué me quedé sin internet o qué onda? Sí, me parece que me quedé sin, ah, no, aquí está, aquí está. Aquí, uy. Aquí, aquí está. entonces aquí tienes mira, siempre hay una dice homepage y how to publish cómo publicar en esta revista y es ahí donde te van a dar los datos más o menos de cómo publicar en la revista entonces aquí te van explicando cómo es lo que tú puedes las guías para los autores fíjate, how to find a manuscript how to submit, cómo enviar un manuscrito al grupo en SABER y aquí te van dando el paso a paso de qué es lo que tienes que hacer ¿no es cierto? para publicar en esta revista, te dan los los lineamientos si vas a subir un video, etcétera ¿de acuerdo? entonces, esto es importante mira, la revisión aquí te explican que va a ser revisión por pares ¿verdad? si los revisores son ciegos o no son ciegos cómo puedo enviar etcétera ¿de acuerdo? entonces, cada una de las revistas si es que es respetable por supuesto pues te va a dar esta información ¿vale? esto ya te digo es contexto mundial esto es a todo el mundo ¿de acuerdo? aquí tienes competencia por arriba y por abajo ¿de acuerdo? entonces, tienes que ser bueno para publicar dentro de cualquiera de estas revistas del SJR entonces, yo pienso que para tu trabajo ¿no es cierto? hasta el ejercicio de buscar estas revistas en este índice en el SJR hasta el ejercicio mírale ¿de acuerdo? donde te gustaría publicar proyecta te di oye, me gustaría publicar allá me gustaría llegar allá lejos ¿no es cierto? con mi investigación ¿sí? incluso aquí puedes ver fíjate el ranking de los países para ver cuántos lo que publica cada uno de los países uy, pero está el internet de mí que te mueres de malo que está yendo súper súper lento de aquí es lo que salió no sé si vieron hace unos meses y todo atrás que salió que la UTE salió la que más publica en Ecuador la universidad número uno y etcétera 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 ¿no? uno pero esto está súper mal mira que va lento 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 veamos si se acelera si es que le cargo así mira buscamos un country rank ¿no es cierto? y mira aquí están todos los países ¿no? incluso puedes buscar ¿dónde estamos? ¿en qué puerto estamos? como Ecuador Lituania Perú aquí estamos puesto 76 fíjate en consideración de lo que hemos dicho hasta el año 2020 esto está siempre actualizado el último año ¿no? veamos si sale el nombre de nuestra universidad universidad central del Ecuador vamos a ver si nos sale el nombre de nuestra universidad oh no hay no hay resultados pero si salía por ahí por algunos journal rankings ¿cómo salía la métrica de la universidad? déjame ver aquí universidad pues que de lo mismo pues veamos si es que sale la métrica aquí en la primera página no veamos veamos en Ecuador ¿no es cierto? puesto 76 estábamos ¿no? aquí está Ecuador veamos entrando por aquí nosotros somos como país índice H 185 ¿no? mira aquí están son las áreas que más publicamos pero no me acuerdo dónde salía la métrica de la universidad bueno fíjate el porcentaje de América Latina estamos aquí llegando al 3% versus América Latina versus Iberoamérica es considerando todos los de habla hispana estamos acá en el 1,8% y versus el mundo 0,16% o sea la investigación que hacemos en el país aporta o es el 0,16% del mundo fíjate eh comparémosle con el país número uno con Estados Unidos los que más publican fíjate veamos cuánto aportan nuestros amigos americanos al mundo entero fíjate ah para el mundo no es cierto eh el mundo está en el 20% y han ido bajando para el año 96 el 30% del mundo es publicaciones americanas y fíjate acá el 20% o sea ha ido bajando la potencia de investigación de esa región es interesante o sea aquí tienes para para volverte loco total de ir comparando cosas etcétera etcétera ah muy bien institution name busquemos la universidad central universidad central aquí la tienes vamos a ver mira esta es la universidad central del ecuador ¿sí? y aquí está pues las 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 citas que tenemos ¿no? nuestra posición fíjate para el año estamos subiendo ¿no? estamos subiendo comparado en mi contexto comparado con todos los sectores fíjate a nivel mundial es la universidad número 72 en el mundo en América Latina 62 en Iberoamérica en la 16 en Ecuador somos la 16ª considerando todos los percentiles ¿no? sí pero en en research somos la séptima en innovación la 48 estamos muy bajo en la parte societal de sociedad 39 y así ¿no? comparado con otras universidades ¿no? y aquí la tienes y esto es en todo lo que publicamos nosotros ¿no? mira sí aquí están las áreas principales en las que publica la universidad ¿sí? aquí vemos las universidades mira en Iberoamérica somos la número 1 en la parte veterinaria si tú caes en cuenta para el Ecuador ¿no? para el Ecuador somos la número 1 en publicaciones para veterinaria estamos en número 2 en ciencias sociales en medicina en ciencias ambientales la número 3 en ciencias de la computación en puesto 14 y en ciencias agrícolas y biológicas en puesto 4 ¿no? y aquí están pues fíjate no sé si se puede ver mira este es nuestra nuestra nuestro mapa ¿no? veamos si aparece por aquí el Chemical Engineering apareció hasta la misma aquí está mira Chemical Engineering Journal aparece por ahí ¿no es cierto? que tenemos algunas publicaciones por aquí entonces te digo aquí puedes darte gusto comparando las universidades esta es la potencia real científica que está entregando la universidad chicos ¿de acuerdo? es lo que nosotros somos ya en números puros y duros fríos y como tal ¿de acuerdo? entonces para tu trabajo vuelvo a repetir la instrucción en esta parte es en buscarte unas 10 revistas y unas 10 revistas en las cuales a ti te gustaría publicar primero debes pensar dentro de qué tópico va a caber tu investigación de qué área general va a caber tu investigación aquí ya te digo es un trabajo de empezar y decir a ver yo creo que esto podría caer dentro de mi invento ciencias ambientales ¿no es cierto? o ciencias de la salud yo que sé ¿verdad? y tú dices pones en el SJR ciencias de la salud o ciencias de la ambiental o ciencias de la ingeniería etcétera ves ahí las revistas y te encuentras una lees el scope de la revista y dices no, no, no chuta esta revista no cumple con lo el tópico que yo creía que podía entrar entonces te cambias a otra y me cambio a otra ¿de acuerdo? es una buena guía para enterarte en dónde publicar tus artículos que tomes las revistas en las cuales publican las referencias bibliográficas que tú estás sacando ahora acuérdate que te dije que en estas referencias bibliográficas actuales debes sacar por lo menos 10 autores 10 al menos 10 5 en inglés 5 en español y en cada uno de esos documentos PDF que sacaste ¿verdad? del Google Scholar al final siempre hay una tabla de referencias entonces un buen punto de entrada también para ver en qué revista publicar es ver en dónde publican los autores a los cuales se colocan en las revistas bibliográficas de tus artículos ¿sí? esto es un trabajo de detalle lo reviso el próximo lunes lunes 12 me parece que es el siguiente si lunes 12 lo reviso a ver qué tal les ha ido ¿sí? en esta búsqueda bien ¿qué más tenemos para hacer difusión? verás que estoy solo en la parte de difusión del conocimiento el SJR ya te digo es del top mundial se ha creado un índice que se llama Latin Index Latin Index que es el que digamos en el que están publicando pues a nivel de Latinoamérica aquí en Latin Index se agrupan las revistas ¿no es cierto? fíjate Sistema Regional Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina el Caribe España y Portugal o sea a alguien se le ocurrió y dijo no, no, no ¿por qué vamos a estar nosotros compitiendo ¿no es cierto? con los que hablan inglés o los que o no pues compitamos entre nosotros ¿no es cierto? midamos nosotros cómo nos cómo nos cómo publicamos nosotritos aquí en América Latina y pues se creó el catálogo 2.0 el catálogo Latin Index ¿de acuerdo? entonces fíjate aquí tienes por temas se publican artes y humanidades ciencias agrícolas ciencias de la ingeniería veamos y por aquí nos encontramos nuestro nuestra selección de un subtema veamos tenemos ingeniería química ¿sí? aquí está aquí está y no tenemos ni una sola revista veamos catálogo 2.0 no tenemos nada aquí mira en el catálogo 2.0 pues tienes revistas que publican dentro de ingeniería química ¿no? de mira hay infoanalíticas dentro de publicaciones de la PUSE interesante ¿sí? o revistas en línea le pones acá veamos si es que hay alguna cosa que nos publica aquí de revistas de la ingeniería química en Latin Index ¿no? también es indexado pero es un índice muy regional ¿de acuerdo? yo digo y soy sincero se piensa en Latin Index cuando no alcanzas al SJR es decir si encuentras de que tu investigación no es lo suficiente para un SJR ¿no es cierto? pues empiezas a pensar en Latin Index y dices bueno pues busquémosle aquí a la revistita ¿no? de mira en esta brasilera o puede ser aquí en Electrónica Ciencia Instituto de Maracaibo o la revista de Costa Rica veamos esta analítica de Ecuador a ver qué nos pone ¿no? ¿sí? mira es una revista de la PUSE una revista de ciencias químicas ¿verdad? aquí es lo que te da la información de la revista bla 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 en línea aquí idiomas español e inglés papapapán y datos de contacto veamos qué nos pone aquí mira índices y resúmenes aquí está está en el catálogo cuándo se distribuyen datos del registro etcétera ¿no? y siempre te pone la página web el texto completo mira acceso gratuito vamos a ver si es que nos conectamos a la web de la revista y vas a sacar lo mismo ¿no? la la información ¿no es cierto? de cómo publicar aquí ¿sí? entonces te lleva a la página web de la revista de la Escuela de Ciencias Químicas de la PUSE aquí te dice dónde está indexada Latin Index hay muchos índices chicos pero dice aparece en Google Scholar todo aparece en Google Scholar ¿no? Academia claro y no te dice que aparece en en el SJR ¿no? bueno y aquí tiene algo que dice guía para autores y aquí te dice si estás interesado en publicar en la revista se recomienda revisar la página acerca de la revista para consultar las políticas directrices del autor toda revista que se respete ya te digo te tiene que decir a ver tiene que usted escribir de esta manera estos son los datos generales la portada palabras claves si le ves lista de las referencias etcétera etcétera bien ah derechos de autor está acá al final mira los autores derechos de autor de la revista editado contenido y etcétera bueno ¿de acuerdo? entonces tarea número uno tratar de ubicar tu tema de investigación ¿no es cierto? dentro de grandes categorías química medioambiental ciencias de la salud ¿qué más teníamos? uy ahorita no me acuerdo de sus temas porque estoy pensando en lo del colorante estoy pensando ah por ejemplo en procesos que van a hablar los de Haber y Bosch ¿no es cierto? el grupo el grupo que son varios tratar de ubicarlo en el tema principal buscar revistas en el SJR 10 revistas ¿no es cierto? dividido en cuartillas es decir unas 3 revistas del Q1 3 revistas del Q2 3 revistas del Q3 3 revistas del Q4 esos son en total 12 revistas bueno en donde más o menos publicar ¿sí? y hacer exactamente lo mismo en el Latin Index encontrarte en el Latin Index unas también unas 10 revistas ¿sí? 10 revistas en donde tú publicar ¿de acuerdo? entonces hay que ser reales pienso yo que ustedes solo van a escribir en su idioma natal que es castellano no van a escribir en inglés entonces el SJR simplemente para que conozcan la página vean ¿no es cierto? cómo funciona la página le conozcan ¿sí? y cómo es esto cosa que en el futuro si es que quieren saber ¿no es cierto? en donde publicar si alguien les pregunta oye ¿dónde publicamos este trabajo que estamos haciendo? tú dices a ver ¿a qué ligas me quiero ir? me quiero ir a las grandes ligas SJR que es muy muy relacionado con Scopus debes haber escuchado tú Scopus 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 es que está indexado en Scopus la diferencia entre el SJR y el Scopus es que por ver la revista en Scopus tienes que pagar dinerito mientras que el SJR pues está como más abierto ¿no? y son exactamente las mismas revistas si aparece en SJR está apareciendo la revista en Scopus así que no debes entrar en Scopus entra en el SJR porque prácticamente son las mismas capaz que las métricas que te da el SCR el Scopus es distinto pero ya las métricas del SJR han avanzado bastante entonces y te buscas 10 revistas en Latin Index ¿de acuerdo? bien soy real yo pensaría que sus trabajos de titulación sus trabajos de investigación que levanten este semestre yo pienso que un Latin Index les va a ir súper ¿de acuerdo? entonces de las revistas de Latin Index ¿no es cierto? que ya te digo son ligas menores o sea estamos ahorita jugando menos que un barrial de fútbol imagínate para más o menos ubicarles ¿no es cierto? como el ejemplo de fútbol el SJR es como que jugaras en la liga A en la profesional de fútbol mientras que el Latin Index es como que jugaras en las ligas barriales ¿de acuerdo? y yo pensaría que su trabajo de investigación ¿no es cierto? está como para jugarte un partido bueno va a ser en una liga barrial ¿de acuerdo? en una liga barrial bien genial entonces te buscas tus revistas en el Latin Index por lo menos 10 que te las vas a encontrar ¿sí? y pues ya te vas enterando qué guía de autor o sea dices ah mira qué revista está más interesante por ejemplo si te interesó la de la PUSE dices ah mira qué revista más interesante entonces vas preparando ya tu documento de escritura ¿no es cierto? para enviarlo a esta revista ¿de acuerdo? esto más o menos en qué fechas enviaremos el documento a las revistas chicos al final de este mes de julio ¿de acuerdo? más o menos para el final de este mes de julio es decir hoy estamos 5 de julio julio tiene 31 días en 25 días estarán ustedes enviando su artículo a la revista que hayan elegido en Latin Index ¿de acuerdo? más o menos para el para el 31 de julio ¿de acuerdo? ya entonces es por eso que ya les digo desde ahora ya tenemos que pensar en cómo es esto en dónde vamos a publicar o sea no podemos llegar al 25 de julio y decir a ver veamos dónde publicamos no nada que ver porque desde que envías a la revista hasta que la revista te da una respuesta de decir ¿sabe qué? si le vamos a publicar o no le vamos a publicar más o menos más o menos tarda un mes un mes un mes y medio ¿de acuerdo? entonces para avanzar a ver si es que en este semestre les han publicado su artículo pues ya te digo para el 31 de julio pues tendremos que estar enviando esto a la revista ¿de acuerdo? es más les voy a crear de una vez el espacio en el aula virtual un virtual para que ay que escribí yo para que ya el 31 de julio ya me carguen en el documento que enviaron a la revista ojo con el recibo con el acuse de recibo de la revista metodología de investigación no es cierto esto debería estar aquí en unidad uno resumen sí ya déjame activarles esto de una vez porque si no después me olvido sí y pues mostrar el tema listo conceptos básicos esto lo vamos a hacer con ustedes así que lo podemos ocultar ¿dónde voy a publicar? este sí me gustaría que hagan no porque esto esto lo he reviso la próxima semana objetivos de la investigación también les voy a revisar en ocho días en la hipótesis también eso bien de aquí ¿cuál es el que me interesa? este de aquí manuscrito y vireses de este de aquí todos los otros los ocultamos hasta que llegue hasta que llegue el momento ¿no? sí esto eran trabajos pensados con la otra metodología ahora como tenemos no es cierto más horas de clase ¿verdad? esto lo podemos ocultar sin ningún problema ocultamos ya metodología al revés turu 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 ya ahí estamos ¿qué es lo que está visible? es esto ¿sí? actividades esto manuscrito evidencias de envío a la revista bien carga aquí las evidencias de haber enviado el manuscrito a la revista que tú le dijiste para publicar puede ser un documento pdf o el link que contenga la evidencia de que una revista recibió tu manuscrito y que este esté en proceso de revisión ¿de acuerdo? bien editémosles las fechas manuscrito por no volar aquí manuscrito y evidencias y evidencias carga aquí tu manuscrito tu manuscrito y las evidencias de haber enviado de haberlo enviado de haberlo enviado a la revista a la revista que tú elegiste para publicar serán dos documentos en pdf serán dos documentos en pdf ¿de acuerdo? dice el primero el manuscrito y el segundo por cierto la evidencia la evidencia de que una revista ha recibido tu manuscrito y este está en proceso de revisión muy bien esto se abre el 30 permitir entregas pongamos el primero de agosto por si acaso siempre que se descuelga dice ¿cuánto? a las 12 de la noche ¿no es cierto? que justo ese día que quieren enviar nuevo ¿cómo? la fecha de entrega es del 31 de julio el 31 de julio si a las 12 está muy bien ah no permitir entregas desde no no estoy configurando mal les voy a permitir entregas desde el 25 de julio ¿de acuerdo? eso a las 0 a las 0 desde que inicio este día les permito que ya me suma la fecha de entrega es del 31 ah y la fecha límite eso la fecha límite es del 1 de agosto por si acaso siempre tengan algún problema que se les colgó la computadora ajuste ese nuevo internet etcétera ¿no? límite máximo archivos subidos 2 perfecto son 500k 500k por archivo ¿no? máximo PDF PDF ya permitir apertura nunca entrega por grupos no no los chicos que están trabajando en grupo me suben ¿cómo es esto? el mismo el mismo archivo todos o sea los mismos dos archivos me los suben todos ¿de acuerdo? ya puntuación 20 la rubrica ya les voy a definir perfecto pues ya es correcto listo 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 voy a dar cambios y regresar al curso vale entonces próximo lunes les reviso en qué revistas la lista que han hecho una lista del SJR y una lista de la TININEX ¿de acuerdo? y ya tienen que ir preparando el documento todo este mes con las clases que vamos hablando de acuerdo todo este mes ya de su publicación ¿cuántas hojas deben escribir en unas 10 páginas en Word sin gráficos y sin referencias ¿sí? 10 hojas de puro texto chicos con la introducción el resumen etcétera ¿de acuerdo? pero 10 hojas de puro texto sin sin gráficos ni tablas solo texto y sin las referencias ¿de acuerdo? deben usar estrictamente el Mendeley deben usar de forma estricta Mendeley por favor ¿sí? 10 hojas márgenes 2222222 el formato del documento todos son 2 centímetros por lado interlineado sí una línea y media tamaño de letra 12 puntos tipo de letra Times New Roman ¿de acuerdo? y ya está sí 2222222 dos centímetros por lado arriba y abajo un centímetro por el encabezado y el pie de página letra Times New Roman 12 puntos interlineado 1.5 líneas ¿vale? 10 páginas enteritas sin gráficos y sin referencias ¿de acuerdo? con las referencias serán unas 12 páginas y los gráficos los ponen aparte ¿de acuerdo? o sea después de las referencias o sea las 10 páginas iniciales solo son texto ¿vale? ya está y esto me lo suben aquí verdad aquí manuscrito y evidencias de envío a la revista estamos próximo alumno les reviso las revistas que ustedes han elegido para publicar del Latin Index les reviso las dos tanto las 10 del XJR como las 10 del Latin Index que han hecho ustedes no pueden enviar su texto a más de una revista a la vez no pueden enviar su texto a más de una revista a la vez ¿de acuerdo? o sea por eso es importante elegirla bien leer bien el alcance que tiene la revista las normas de publicación si les van a publicar en inglés si les van a publicar en castellano etcétera 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 es súper importante súper importante que lean de que la revista tiene el copyright y que también permite acceso abierto ¿de acuerdo? no pueden elegir revistas de acceso abierto ¿por qué? porque las revistas de acceso abierto les van a querer cobrar por poner en abierto su artículo y no es esa la idea verán que les estoy diciendo es preferible que la revista solo publique con copyright porque las que te publican con copyright pues no te no te quieren cobrar un dinero porque eso se lo cobren a los suscriptores de las revistas capaz que en Latin Index no te encuentras esto pero por si acaso está te pilas esto es con respecto a la difusión bien ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de lo que les voy comentando hasta el momento? no, no bien otro de los caminos para hacer difusión de los trabajos de investigación que ustedes hagan se conoce como divulgación científica ¿sí? la divulgación científica lo que hace es hacer el conocimiento como más de uso cotidiano para la sociedad ¿de acuerdo? en todo en las revistas científicas que hablamos antes es lenguaje súper técnico las donaciones son sujeto verbo y predicado muy estricto uso de Mendeley para las citas etcétera 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 que se puede citar todo menos menos lo que sean páginas web ojo ¿de acuerdo? puede citar libros puede citar tesis de grado tesis de maestría tesis doctorales y básicamente tienes que citar journals artículos publicados en otras revistas bien entonces la divulgación científica dice a ver ese lenguaje en el que se publica la difusión científica está bueno está muy bien así se entienden los científicos pero y el ciudadano común el que anda por la calle la señora que te vende caramelos la señora que te vende helados los hijos del científico los padres los hermanos del científico que no son científicos y les gustaría enterarse de lo que van las investigaciones entonces aparece esta línea de divulgación científica ¿de acuerdo? entonces no hay una base de datos y si es que la hay yo no la conozco y la voy a preguntar ¿de acuerdo? de donde estén agrupados varios caminos de divulgación conozco divulgación científica y hay dos exponentes por ejemplo The Conversation The Conversation ¿sí? este de aquí The Conversation es uno de los portales de divulgación científica más geniales existentes en el mundo ¿de acuerdo? entonces mira The Conversation ¿sí? aquí te encuentras artículos que escriben científicos pero que hacen divulgación entonces fíjate por ejemplo olas de calor en el norte de América y de frío en España las consecuencias del calentamiento del polo norte entras tú aquí ¿no es cierto? mira te da el autor fíjate que es un catedrato de física aplicada de la Universidad de la Incalá ¿sí? ¿qué me sonó? o sea remueve esto porque me parece que estoy conectado ya mira te escribe en castellano y te da información súper plena ¿no? mira te da información súper plena o sea coge la investigación de este profesor y te lo pone en lenguaje más cotidiano no pierde la rigurosidad científica no pierde para nada la rigurosidad científica pero ¿no es cierto? pues te lo hace en palabras más concretas un buen artículo de divulgación más o menos se maneja entre 800 palabras más o menos ¿de acuerdo? y son cosas súper plenas mira aquí tú puedes ver la la lo que ha publicado este señor ¿no es cierto? Antonio Ruiz de Elvira de la Serra aquí está su currículum vitae ¿de acuerdo? mira director catedrático artículos mira aquí están los artículos de él ¿sí? artículos de divulgación estos son artículos de divulgación científica mira ¿por qué ha fracasado la COVID-5? la polución en Madrid mata ¿por qué no actuamos ya? la mayoría de científicos estimamos la velocidad del cambio climático mira qué interesante ¿por qué escribo The Conversation? mira esto es otra forma de difundir la ciencia muchachos pero ya te digo no pierde rigurosidad es tan riguroso como lo que ustedes están haciendo también se plantean objetivos también se plantean problemas de investigación también se plantean hipótesis como van a hacer ustedes también se hace una revisión extensa bibliográfica del tema pero la forma de redacción ¿no es cierto? es mucho más al alcance de pues del ser humano normal ¿de acuerdo? pero son científicos que te están contando ciencia mira depuradoras de microalgas adoran energía absorben CO2 y producen fertilizantes sostenibles le das un clic aquí y entras ¿no? mira y esto es escrito por Ana Sánchez Urado investigadora de biotecnología de Almería y Tomás Lafarga investigadora de ingeniería química de la Universidad de Almería mira que interesante ¿no? y aquí pues lo tienes ¿sí? ¿cuál es la barrera de entrada para ustedes para ser divulgadores científicos en la hoja de vida? ¿no es cierto? si queremos nosotros ¿cómo es esto? si yo les dijera a ver chicos veamos si es que pueden publicar por ejemplo en The Conversation ¿de acuerdo? necesitas ser profesor de universidad y tener tu veamos este señor Lafarga ¿no es cierto? y tener pues ya tu investigador del área de ingeniería química de la Universidad de Almería mira investigador educación o sea que ya hayas tenido que ya te hayas graduado de la formación ¿no es cierto? mira él tiene un máster en ingeniería química está y está haciendo se graduó de PHD en Dublín en Agricultural and Food Science o sea ahí lo tienes ¿no? mira y tiene pues dos artículos publicados aquí en The Conversation este es un portal de investigación de divulgación científica precioso lindo tiene beneficios de espirulina y al alimento de los doctorados mira qué interesante ¿no? entonces esto es otra forma de que la ciencia llegue a las personas mira y pues aquí lo tienes entonces puedes leer estos artículos de divulgación ¿de acuerdo? mal haría yo decirte a ver chicos las investigaciones las van a poner en The Conversation por decirte hay varios portales pero siempre les pongo los ejemplos que destacan ¿de acuerdo? y no porque te van a decir ¿sabe qué? Jean Carlos usted todavía está en formación de ingeniería química pues gradúese de ingeniero químico ¿no es cierto? y ahí sí pues envíenos su el artículo que usted está trabajando perdón Jean Carlos pero tome tu nombre ¿sí? bien aquí en el Ecuador también tenemos exponentes interesantes de lo que es divulgación científica chicos ¿sí? y quiero hacerles ver revista Catálisis revista Catálisis Catálisis Revista ¿dónde estás? revista Catálisis Ecuador aquí está Catálisis de c.com PUC esta es una revista totalmente digital mira y Catálisis es una revista de divulgación científica y aquí podrían ustedes aquí aquí es donde ustedes podrían podrían publicar si ustedes quieren ¿no es cierto? recién salió la edición fíjate el volumen 5 de Catálisis aquí podrían publicar ustedes ¿no es cierto? y mira ya están publicando en autores de mira esto está en portugués me parece ¿no? ¿sí? ajá y pues mira aquí lo tienes ¿no? el volumen 5 ver todo ¿no es cierto? podrías no sé hay que ver si está abierto ¿sí? un editorial regala un café es un es un tema súper interesante lo que es Catálisis que es aquí tienes mira estos son los del equipo editorial ¿de acuerdo? consejo editorial invitado fíjate todas las personas que están ahí pues dándole dándole fuerza ¿no? revisores etcétera 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 y agradecimientos etcétera ¿no? mira revista digital veamos si está abierta una convocatoria convocatorias escriben Catálisis veamos si está abierta convocatoria entonces las mira y otros ámbitos durante el segundo año ¿quieres participar? ah bueno es para revisores y para autores capaz que si mira manejo de la pandemia inversión en ciencia percepción social consumo de fuentes red de la ciencia toma de decisiones salud mental afrontar la COVID etcétera ¿no? si es que tu tema crees que cae dentro de Catálisis sería interesante de que puedas enviar a Catálisis tu trabajo ¿no? también son 800 palabras me parece Catálisis entonces chévere ¿de acuerdo chicos? entonces ahí lo tienen ¿sí? entonces este es otro camino para esto ya sería divulgar los trabajos de divulgación ¿de acuerdo? entonces 10 revistas de SJR 10 revistas Latin Index y vayan preparando sus artículos para publicar en las Latin Index ¿de acuerdo? bueno ya te digo enviar a una y ver hasta que te responda no puedes enviar a varias revistas a la vez ¿de acuerdo? y podrían ver si es que su tema cae dentro de lo que es Catálisis ¿de acuerdo? guía de la redacción formato para redactores guía de la carta originalidad del autor etcétera ¿sí? si es que tu tema de investigación cae dentro de esto podrías considerar Catálisis ¿no es cierto? como un sitio pero ojo divulgación científica sería bueno de que ¿dónde está el de Conversation? aquí está mira de Conversation España ¿verdad? la la diferencia la diferencia fundamental que encuentras entre un artículo de difusión y un artículo de divulgación es del lenguaje el lenguaje de un artículo de difusión es súper técnico mientras que el lenguaje de un artículo de divulgación es sin perder rigurosidad técnica ¿no es cierto? más puesto en el suelo para que cualquier persona ¿no es cierto? entienda de qué va tu investigación ¿vale? ya ok ¿qué más tenemos para esto de la difusión de la ciencia ¿verdad? que estoy hablando de esta parte de aquí te he hablado de difusión artículos científicos PIP SJR Latin Intex te acabo de hablar de divulgación de la ciencia y dos ejemplos claros The Conversation suscríbete a The Conversation salen unos artículos súper buenos vale la pena y catálisis también hay artículos que salen en catálisis que están muy buenos pero eso es divulgación científica ¿de acuerdo? también te hablé de presentación que es lo que va a suceder con tu trabajo de titulación cuando te gradúes de la universidad y otra forma de difundir la ciencia o sea de que el mundo se entere de que tú estás investigando sobre un determinado tema es los famosos congresos en los cuales pues hay temáticas ¿no es cierto? en las que se reúnen los congresos el congreso que te debería interesar a ti como estudiante de ingeniería química es el Congreso Mundial de Ingeniería Química que se va a llevar a cabo en Buenos Aires de Argentina en el año 2022 sería súper interesante que tú participes de ese congreso pero que no sólo vayas de asistente o sea eso ya eso es con el fin de ir a turistiar en Argentina sino de que participes de congresos ¿no es cierto? ya en calidad de autor hay dos caminos en los cuales se presentan los productos de investigaciones en los congresos la presentación de un póster y la presentación de una ponencia de 20 minutos ¿de acuerdo? 15-20 minutos dependiendo del congreso ¿vale? entonces lo que vamos a hacer aquí con ustedes en Metodología de la Investigación Científica es al final de nuestro ciclo académico es decir para septiembre ¿no es cierto? haremos una exposición de pósters o sea armamos nuestro propio congreso nuestro propio congreso de Metodología de la Investigación y presentamos los pósters en Twitter ¿sí? y o sea como estamos en pandemia no nos podemos reunir todavía no están vacunados y tanta cosa hacemos nuestra propia exposición de pósters en Twitter ¿sí? cosa que se vayan preparando para que en el instante en que usted decida ir a un congreso no solo vaya de asistente al congreso sino de que lleve un producto de su investigación ¿de acuerdo? puedes ir con un póster que eso es ideal para estudiantes tanto de pregrado como son ustedes como estudiantes de máster es ideal es muy bueno es súper interesante hacer una presentación de pósters y ahora nos valemos de las redes sociales por tema pandemia ¿no? como ustedes sería la tercera exposición de pósters que hagamos en la facultad hemos hecho una exposición de pósters cada ciclo académico si tú te vas al Twitter vamos al Twitter ¿no es cierto? vamos al Twitter ¿no es cierto? y aquí buscamos buscar en Twitter pongámosle aquí yo divulgo FIQ era ¿no? o ciencia FIQ ciencia ciencia FIQ el hashtag ¿no? buscámosle el hashtag ciencia FIQ con este hashtag salen nuestras publicaciones mira entonces todos los ciclos académicos que ha habido metodología de investigación científica conmigo hemos hecho estas publicaciones en Twitter ¿no? mira entonces estos son mira y tienen sus bueno se dicen entre los panas ¿no? dame un like por favor que de esto depende mi nota y vamos a cambiar la forma de evaluación pero mira esta es la exposición que hicieron sus compañeros del 8 de marzo ¿no? mira les comparto mi póster esto es lo que investigaron sus compañeros el ciclo anterior ¿no? impacto causado por la meteorología en niños y jóvenes ah mira eh mira impactos causados por las actividades mineras análisis de la calidad del aire durante el confinamiento del SARS-CoV-2 o sea aquí tú puedes encontrarlo ¿no? todo lo que se lo que hemos hecho en nuestras dos últimas en cátedras de ingeniería eh de ingeniería que digo de la de metodología de la investigación y esto lo haremos con ustedes al final del mira también los estudiantes de la química orgánica les hago que publiquen sus pósters sus cosas ¿sí? porque el azul es del color más caro en la historia y aquí esto es química orgánica que también les motivo que difundan ¿no? entonces mira son tweets interesantes que llegan a una interacción interesante es decir se publica en la red social se difunde se divulga lo que se va investigando ¿no? bueno ahí te podrías entretener tranquilamente ¿no es cierto? en lo que han publicado todos los los compañeros que y son estos hashtags fíjate yo divulgo FIQ también le siguen este hashtag y te sale ¿no? mira los más recientes ¿cuándo fue el más reciente? en marzo habrá sido seguro sí el 29 de marzo Daniel Flores ¿no? aprendes de utilizar jabón también se estaba utilizando el C investigar soy central soy central ciencia FIQ yo divulgo FIQ ¿no? entonces súper pleno entonces esto también lo haremos con ustedes ya te digo pensando preparándoles metiéndoles en la cabeza de que para el año 2022 próximo año chicos próximo verano es el Congreso Mundial de Ingeniería Química el 12º Congreso Mundial de Ingeniería Química yo estuve en el 10º Congreso este es del 11º perdón yo estuve en el 10º Congreso Mundial de Ingeniería Química en el año 2017 representando la facultad sería súper pleno que ya han pasado los años 5 años porque debía ser en este 21 ojo porque es cada 4 años pero por pandemia se lo pasó al 22 sería súper pleno de que ustedes vayan participen ahí con sus pósters sus cosas ya que vayan delimitando súper pleno su trabajo de titulación para que lo presenten en un Congreso Mundial entonces en el Congreso Mundial yo te digo hay presentaciones de pósters que es dedicado exclusivamente para estudiantes de pregrado y de máster se llaman speakers o sea conferencias en las cuales son 20 minutos son 20 minutos en los cuales pues tú hablas al auditorio ¿no es cierto? de tu tema y hay algo conocido en los congresos como plenary speakers es decir en conferencias de grandes oradores que pues imagínate es como invitarle yo no sé si para ustedes Levenspiel les dice algo el autor Levenspiel o invitarle a quien podría ser uno de los autores de los libros que ustedes conocen en en ¿cuál es el libro de termo que utilizan? espérate o Jimenblau Felder pero es que son autores muy viejos no sé y bueno invitar a estos grandes autores y que estos grandes autores hagan una charla entonces todo el congreso les escucha ¿de acuerdo? entonces súper pleno eso también es otra forma en la cual la ciencia se difunde ¿sí? entonces y eso lo vamos a hacer con ustedes hacemos la presentación del póster para el final de la materia en Twitter con estos hashtag que ya los vieron ustedes y las personas que estén interesadas hacemos el webminar hacemos el webminar con transmisión en vivo por Hablan Riku ¿sí? y ya está con eso cerraríamos nuestro ciclo nuestro ciclo académico ¿estamos? entonces ¿por qué me he saltado acá a difusión? hoy la clase es para hablar de objetivos de hipótesis que no es muy largo ¿sí? entonces ¿por qué me he saltado acá? porque es importante que tú digas bueno ¿y qué vamos a hacer con esta investigación? ¿será que solo es para pasar el semestre? no la investigación que no se publica que no se difunde chicos que no se divulga no existe de ley se tiene que hacer esto estamos dudas preguntas inquietudes de esta primera parte de esta primera hora de este monólogo algo que no les haya quedado claro las tareas que tienen que hacer ya yo tengo una pregunta dime si me escucha estoy con internet me llega como ya a ver le quería preguntar si en la parte del trabajo escrito se puede hacer en la text si claro si yo eso no más tiene preguntas bien más dudas chicos de su parte alguien más que tenga alguna pregunta les quedó claro de todo lo que hablé bueno me hacen sentir que cuento con el don de la palabra vamos a ver donde están los objetivos de la investigación y aquí ya dime Jean Carlos o es que no bajaste las manitos perdón profe no bajé la mano y te lo bajé listo entonces verán chicos vamos a establecer objetivos de la investigación y esto lo van a hacer ustedes para este día miércoles de acuerdo los objetivos de la investigación es una derivación natural de las preguntas de investigación ya hiciste preguntas de la investigación ¿no es cierto? ya te hiciste preguntas ya diseñaste tu problema de la investigación estás trabajando sobre aquello entonces ¿de dónde salen los objetivos? es de la definición del problema ya definiste el problema la semana anterior sacaste una buena nota una mala nota es indistinto eso ¿no es cierto? ya mejoraste el problema de investigación o sea ya más o menos tienes esta partecita media clara ¿sí? entonces el problema te dice el qué del estudio el qué ¿de acuerdo? los objetivos es lo que se va a ofrecer ¿qué es lo que tú vas a cumplir al final de tu investigación ¿de acuerdo? de esta investigación bibliográfica que te digo tienes 25 días para ya dejarla afiladita y lista para poder enviarse a una de las revistas de Latin Index ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tú vas a ofrecer? ¿qué es lo que vas a conseguir? ¿de acuerdo? por tanto la redacción del objetivo debe ser precisa clara y concreta ¿sí? ¿cuántos objetivos les pido? un objetivo general máximo tres objetivos específicos ¿sí? o dos objetivos específicos ya está lo que tú vas a ofrecer o sea el lector después de leer tu artículo ¿qué es lo que va a encontrar? no cosas vagas no cosas grandes voy a analizar cómo pues la contaminación global se reduce si no contaminamos los ríos o sea ya pero eso es muy grande ¿no? eso más parece un sueño sino en el objetivo de tu investigación pues tiene que ser precisa concreta ¿no es cierto? vamos a demostrar que la tecnología tal es mejor que la otra por tal cosa ya está cosa que la persona que lea tu artículo diga ah muy bien me voy a encontrar con esto perfecto aquí sí les pido que sean súper concretos chicos un objetivo general máximo si todos objetivos específicos ya está no lo quiero más que sea súper concreto esto es como el contrato los objetivos de la investigación es como el contrato que tú vas a hacer ¿no es cierto? con tu lector con tu revista contigo mismo es decir ¿qué voy a sacar de mi investigación? ¿qué les voy a entregar a mis lectores? ¿no es cierto? ¿qué es lo que realmente voy a sacar? debe ser preciso así como un rayo láser pin puntito no vamos a analizar la ventaja que ha tenido incluir la tecnología del ARN mensajero en las vacunas ya eso está bastante grande o sea tratemos de centrarlo más acuérdate que solo vas a escribir vas a escribir 10 páginas no vas a escribir 35 páginas que es o 20 o 25 páginas que es normal en los otros artículos ¿de acuerdo? ¿vale? entonces eso vas a hacer ya para redactar los objetivos de de tu investigación hay que seguir la clasificación de Bloom ¿sí? hay que seguir la clasificación de Bloom los objetivos de Bloom en el material del curso que está en el Teams en el material del curso que está en el Teams les tengo cargada la taxonomía de Bloom la taxonomía de Bloom vamos a ver aquí está el equipo por cierto nos vamos a metodología de la investigación metodología de la investigación aquí en general no sé lo que ya conocen ustedes del espacio encuentran acá arriba archivos y en archivos tienen materiales de clase ¿vale? y ¿dónde estamos? aquí en libros debería estar me voy a ver no este es del Juan Carlos Valdonado a la matric materiales de clase ah no les he cargado oh pensé que les había cargado en paper no está nada déjame ver ah sí aquí está mira en paper es esta taxonomía de verbos puh tenga ahí abres este archivito ¿no es cierto? y te sale pues estos verbos acá súper interesante sí me han hecho la ventana mira tú entonces los verbos están clasificados dependiente de los niveles compositivos ¿de acuerdo? entonces si utilizas verbos altos ¿no es cierto? o sea me refiero a altos por el color ¿no? en síntesis de evaluación estos son suelen ser verbos como es esto apropiados para el objetivo general ¿sí? mira juntar o unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y contribuir a relaciones para situaciones nuevas este podría ser tranquilamente verbos para tu objetivo general ¿de acuerdo? ensamblar escribir escoger establecer experimentar todo objetivo de la investigación debe empezar con un verbo ¿sí? y si vas a redactar el objetivo general debe ya te digo estar en esta categoría entre síntesis y evaluación estas categorías de conocimiento comprensión aplicación y análisis es prudente para objetivos específicos ¿de acuerdo? por ejemplo comprensión interpretar información poniéndola en sus propias palabras convertir descubrir distinguir explicar identificar ilustrar etcétera ¿vale? o aplicación uso del conocimiento o la generalización en una nueva situación o dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas yo pensaría que verbos de análisis está muy bien para para la investigación que están haciendo ustedes ahora ¿no es cierto? porque van a mostrar las relaciones que existen entre lo que les han dicho otros autores de sus documentos ¿sí? o verbos de conocimiento recordar información veamos ¿de acuerdo? entonces van a redactar un objetivo general y dos objetivos específicos de su trabajo para hacer la redacción del objetivo general y de los objetivos específicos aquí están las guías piensa en lo que vas a ofrecer o sea ¿qué es lo que el lector qué es lo que las personas que lean tu artículo ¿no es cierto? van a sacar de conclusión o sea van a decir ah mira me estoy enterando de esto nuevo por tanto debe ser preciso clarito y concreto el objetivo ¿sí? y debes empezar la redacción de los párrafos de tu objetivo como un verbo para lo cual en el aula virtual está la tabla de los verbos de Bloom que es lo que te estoy presentando ahora ¿sí? un objetivo general debería tener un verbo entre los niveles de evaluación y síntesis ¿de acuerdo? porque son verbos yo les llamo más altos porque ya reúnen muchas partes del conocimiento mientras que para las partes del conocimiento que se van a ser reunidas ¿no es cierto? es bueno verbos de comprensión de aplicación o de análisis ¿de acuerdo? de conocimiento acuérdate de esto cuando redactes el perfil de tu trabajo de titulación si es que quieres graduarte por trabajo de titulación en la universidad recuerda que también tienes el examen complexivo ¿vale? pero si decides hacer trabajo de titulación te van a hacer escribir alcance justificación que es lo mismo que te estoy haciendo hacer yo ahora revisa los documentos y tanta cosa te van a hacer escribir objetivos que es lo mismo que te estoy hablando yo ahora ¿de acuerdo? no o sea que ya vayas con ese chip solo que ahora estamos con otro con otro tema que no es el que te vas a titular bueno ¿quién sabe? ¿vale? entonces para este miércoles para de aquí a dos días necesito tres objetivos escritos chicos ustedes ya que son expertos escribiendo objetivos de los informes de laboratorio tres objetivos escritos ¿vale? ya está con la taxonomía de Blu y una o dos hipótesis una y dos hipótesis del estudio ¿sí? para escribir la hipótesis jamás utilices preguntas las preguntas estaban bien para el problema de investigación para las hipótesis no las hipótesis o la hipótesis yo creo que les voy a pedir que hagan una hipótesis ¿no es cierto? porque tiene que tener relación con el objetivo general o sea primerito te escribes el objetivo general ¿no? y del objetivo general se deriva la hipótesis debe ser tentativa expresada en términos afirmativos la hipótesis debe ser tentativa expresada en términos afirmativos ¿no es cierto? porque tú decías a ver el problema de investigación que yo quiero ver es comparar los procedimientos del azul del BDRL el BRLZ ¿qué se yo? ¿no es cierto? y ver cuál es el que mejor logra remover esto de aquí ¿de acuerdo? entonces la la hipótesis más o menos de este de este problema ¿no es cierto? de investigación que recuerdo de la semana pasada iría por decir la tecnología X y Z es apropiada para el tratamiento de las aguas residuales como el azul del BDRL ¿sí? debido a que pues el porcentaje de remoción del TQO del agua ¿no es cierto? según los documentos está por cerca del 40 o del 50% de la carga inicial vamos a ver si es cierto ¿sí? o por ejemplo la persona que está estos de los chicos del Javier y Bosch que todavía no se decidían que estaban ahí por ahí otra cosa ¿no es cierto? decimos ya no nos vamos a meter en el catalizador profe sino en los distintos procesos una hipótesis ¿no es cierto? expresada en términos afirmativos es el proceso X y Z de Javier y Bosch modificado por tal y cual persona obtiene pues mejores resultados en la producción del amoníaco que con respecto al trabajo inicial de los doctores alemanes puede ser eso ¿de acuerdo? como no sé cómo está redactado el objetivo general mal me puedo yo inventar ¿no es cierto? la hipótesis pero aquí está la clave una hipótesis es una explicación tentativa del problema ¿sí? ya redactaste el problema de investigación como pregunta bien genial ya está hecha la pregunta ¿sí? ¿qué es la hipótesis? es la explicación tentativa ojo tentativa de ese problema que tú ya te planteaste ahí está la hipótesis ¿vale? entonces este miércoles les reviso tres objetivos ya tres liñitas o sea dos, tres líneas por cada objetivo tres pongamos tres por tres son nueve líneas más otras cinco unas veinte líneas les reviso este miércoles y ya está y les califico con estos criterios ¿de acuerdo? el problema ya está hecho en forma de pregunta ya lo hicieron ya lo trabajaron ya supieron en qué se jalaron la semana pasada ahora para hacer la hipótesis es partir de la pregunta del problema de investigación y ya darle una respuesta tentativa después al final de la investigación veremos lo cierto si es que pues se cumplió o no se cumplió esa respuesta tentativa que tú le diste al problema nunca la hipótesis en términos de pregunta jamás la hipótesis en términos de pregunta ¿de acuerdo? debe estar concordante con el objetivo principal de tu trabajo de investigación y para realitar el objetivo necesitas verbos de poder ¿no? bueno verbos clasificados en los distintos niveles de conocimiento y eso taxonomía de Bloom que es lo que te te lo ponía acá y esto está cargado en el aula virtual ¿vale? y ya está básicamente es eso ¿no? ah para el próximo lunes hablaremos del tema de las revistas a ver dónde es lo que van a publicar ya tenemos guías de autores eso también les voy a revisar ¿verdad? y listo de aquí usted tiene que ya seguir leyendo más papers y más papers todo lo que puedan de acuerdo de su tema y a ir escribiendo chicos ya ir escribiendo y a ir parafraseando y a ir uniendo las ideas que ustedes van encontrando en los distintos documentos de lectura ¿sí? no se olviden de utilizar el Mendeley por favor ¿vale? y ya está bien dudas inquietudes cuestionamientos frustraciones o ya la tenemos sí lo que acabo de hablar es lo que tenía pensado para ustedes del día de hoy nada del otro mundo una revisión de revistas explicarles más o menos la diferencia entre difusión de ciencia divulgación de ciencia y presentaciones ¿vale? y hablar de objetivos que está hecho que no es muy largo y hablar de hipótesis que ya estamos bien dudas muchachos chicos, chicas preguntas, inquietudes ¿no? pues ya está sin dudas me despido chicos que tengan un gran día nos vemos el día miércoles hasta luego hasta luego hasta luego profe adiós adiós chicas chicas